Machaco, Machaco Machaco, Machaco Hace su ritmo vacío Tu baro, Machaco Tu baro, Machaco De la rama al Machaco De la rama al Machaco De la rama al Machaco Vai pecando, vai vai sonando Se reunieron en la hoguera Es una noche caribeña Que rompió falo y mano pa' bailar el mundo Esa noche desastrecha iluminaba la frantera Y sentía que el calor era solo uno Y bajó a este suelo donde estaban los reptiles Donde estaban los lásticos, vibora como siente Y ese ritmo machacaba y la laga ya bailaba la maracha De la rama al Machaco 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 Vai pecando, vai vai sonando De la rama al Machaco 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 Vai pegando, vai vai sonando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!